Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros. El día de ayer, como ustedes saben, hubo una reunión. Se concluyó que se abriera proceso disciplinario en contra de Kenji y los Avengers y queremos saber cómo va la cosa. Miguel Torres está con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel. Estupenda la noticia del brazo. Sí, ya estamos recuperándonos. No, pero todavía hay que seguir con la terapia, me imagino. Con terapia para llegar a bicicleta nuevamente. Perfecto. Eso es una buena noticia para iniciar el año. El problema viene por el lado del partido. ¿Qué pasa con el partido? Bueno, algo natural, ¿no? Nosotros el día de ayer hemos tenido una reunión en la cual, con justificada razón, solicitábamos a nuestros compañeros que nos explicaran los motivos por los cuales ellos habían decidido apartarse de una decisión que habíamos tomado de manera conjunta, de manera ecologiada. Y la verdad es que muchos, como yo, queríamos escuchar una explicación detallada. Sin embargo, lastimosamente, pues, no fueron todos los que fueron... No, Kenji no podía ir porque estaba suspendido dentro de la sanción que había recibido en la anterior oportunidad. Y los que fueron, lastimosamente, se retiraron sin escucharnos. Ahora, alegan violencia verbal injustificada y que ellos, de manera respetuosa, esto a través de un tuit de Kenji Fujimori, dice, ¿no? Respetuoso pero firme, mis colegas optaron por retirarse de la sesión de bancada. Hoy hacemos votos para que nuestros colegas puedan reflexionar. ¿Cuál es la reflexión que tendrían que hacer ustedes? Bueno, la primera reflexión es que ese comentario está totalmente alejado de la verdad. El día de hoy yo lo que he visto ha sido una reunión partidaria, una reunión de la bancada, mejor dicho, donde ha habido muchísimo respeto y donde, evidentemente, estábamos muy indignados, preocupados y reclamábamos, pero siempre, siempre de manera alturada, que nos den explicaciones. Porque creo que nos merecemos ese respeto, creo que es parte de lo que implica formar una bancada leal, unida y disciplinada. Ellos dicen que han dado las explicaciones, que han dicho voto de conciencia y que ustedes no han creído el voto de conciencia. Es que el problema está ahí. Lo que pasa es que nosotros no es que hayamos llegado al pleno y íbamos a tomar una decisión. Nosotros ya nos habíamos reunido previamente y habíamos definido que si las condiciones, las consideraciones o las explicaciones que nos daban no tenían verdaderamente un efecto que pudiera excusar al presidente de la República, pues la decisión se mantenía. Y ellos, muchos de ellos, un día antes, hasta ahora antes, clamaban por la vacancia. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Perdón. Miembros de este grupo. No te voy a decir nombres exactamente, pero llama la atención ese cambio repentino y evidentemente es lo que genera una incomodidad porque sentimos que se ha ido contra la unidad, contra la disciplina, contra la lealtad, que está dentro de nuestro reglamento. ¿Fue la llamada de Alberto Fujimori la que cambió? Yo espero que no, honestamente. Espero que no tenga nada que ver con esta percepción que se tiene respecto de la vacancia con el indulto. Yo espero que en realidad ellos... Pero algunos se han reconocido que recibieron una llamada de Alberto Fujimori que fue... Sí, he escuchado varias entrevistas y yo me imagino que eso va a ser materia de análisis. Sin embargo, sí me gustaría, Mávila, dejar muy en claro que este proceso disciplinario independiente que cada uno de los compañeros de bancada van a tener que afrontar es por haber ido en contra de una decisión tomada por la bancada de manera previa, por actuar de manera desleal, contra la unidad, contra la disciplina y directamente contra lo que dice nuestro reglamento. Nuestro reglamento es clarísimo al respecto. Te señala y te dice, oigan, nosotros tenemos el deber de cumplir con los principios y las directivas del partido, así como de este reglamento y los acuerdos adoptados de la bancada. Eso está dentro de los redactados y todos tienen que suceder. Sí, claro, por supuesto. Y esto es algo que nosotros hemos aprobado por unanimidad. Y de hecho, el proceso, el inicio de los procedimientos disciplinarios han sido aprobados el día de ayer por unanimidad. Entonces, creo que lo tenemos bastante claro. Acá lo que tenemos que resaltar es que en nuestra bancada estamos velando porque existe un debido procedimiento. No tomamos decisiones inmediatas, exprés, como últimamente se está señalando, pero es evidente que la incomodidad, esta decepción que muchos hemos tenido respecto de la actuación de algunos compañeros, pues justifican plenamente el inicio de los procedimientos disciplinarios. Hay un momento en el video, no lo tenemos a mano, pero hay un momento que se dice, acá se ve a Miguel Torres como está reclamándole a Kenji Fujimori. Pero hay una parte donde usted está indicándole, casi amenazándole, se queda como callado y luego da la vuelta. ¿De qué estaban hablando en ese momento? Mabila, eso yo ya lo he comentado. Esa es una conversación privada que tuve con Kenji. Es evidente mi incomodidad, la incomodidad que yo tenía en ese momento. No te puedo decir exactamente lo que le comenté, pero lo que sí puedo compartir contigo es que yo creo que actúe de manera adecuada. Porque cuando tú eres un amigo, el amigo le dice a su otro amigo las cosas en la cara. No te escondes o simplemente no te dedicas, como comúnmente se dice, a franeliarlo. Yo sí me considero amigo de Kenji Fujimori y por esa amistad es que me doy la licencia de ir, como a todos mis amigos, a decirle las cosas en la cara. Yo en ese momento estaba muy incómodo, estaba muy fastidiado por lo que estaba sucediendo. ¿Y antes que el congresista estaba siendo amigo? Yo creo que una cosa no limita o excluye a la otra. Entonces, le dije las cosas que yo pensaba en ese momento. Él también me hizo algunos comentarios. Y bueno, y será una conversación que se mantendrá en privado, pero que yo espero que él cobije de manera sincera, como un recuerdo de alguien que fue, como amigo, a decirle las cosas tal y como son. La congresista Leila Chihuahua ha publicado probablemente el tuit más agresivo, más indignado de todos los que ha publicado algún integrante de Fuerza Popular. Ella ha dicho, incomprensión, violencia verbal. He sido la primera en hablar y nos aseguramos que no existiera nada de eso. Violencia verbal es que te diga, en este momento que estás hablando, cojudeces, no te pases, tampoco, tampoco. Leila Chihuahua, Akenye Fujimori, después de una cosa así, después de que el señor Becerril dice que Alberto Fujimori está preocupándose por su libertad y favoreciendo la corrupción, ¿se puede volver a reconciliar Fuerza Popular? ¿O estamos aquí ante una división que simplemente va a tener como consecuencia dos subbancadas dentro del partido? Vamos primero por partes. Las reacciones que ha tenido Héctor en su momento, de hecho, el día de ayer me parece ha salido a reconocer que fue un momento de tensión su comentario y que se rectificaba. El tuit de Leila, Mávila, la comprendo al 100%. Leila fue la primera persona en hablar. Leila compartió con nosotros cerca de 15 minutos, reflexiones, experiencias propias, muy privadas. Y la verdad es que me llenó de orgullo escucharla, porque ella los invitaba a la reflexión. Y había sido sumamente atenta con ellos. Entonces, cuando Leila lee lo que pone Kenji, que ni siquiera había estado en la reunión, que o sea, no podría haber dado fe. Pero alguien lo llamó y le dijo, oye, mira, nos estamos retirando por esto. Bueno, lo mínimo que yo esperaría es que contraste esa versión con otras personas. O sea, vamos. Leila es una excelente compañera. Y por supuesto, la frustración que refleja en su Twitter es porque ante una situación tan alejada de la verdad, tiene de alguna manera que también dar la cara. Ella seguramente ha reaccionado igual, o sea, diciéndole a su amigo, a su compañero, oye, ¿qué te pasa? Vamos. Me hubiera encantado, ojalá, y hubiéramos grabado la intervención de Leila, linda, verdaderamente reflexiva, invitando a una autocrítica. Parece que cayó en oídos sordos. Tengo que terminar la entrevista con pena porque me hubiera gustado estar con usted más tiempo. Quedo en deuda, sé que estamos en deuda con Miguel Torres. Bueno, quizá cuando avance el proceso disciplinario, lo invitamos desde ya, a poder comentar el desarrollo de ese proceso disciplinario para poder resarcirnos del tiempo que le hemos quitado hoy por los otros invitados. Hacemos una pausa y regresamos rapidito en 2018. ¡Gracias!